Bueno, el balance es muy negativo, por supuesto, cuando se tiene cuatro derrotas no se consigue un punto, tiene que hacer un balance negativo, pero todavía queda por pelear y este equipo va a seguir peleando hasta el final para pasar esta mala racha, más de resultados que de juego, siempre el juego también se puede mejorar, pero creo que entre todos tenemos que intentar seguir adelante y peleando hasta la última opción. No, no creo que el tiempo haya tenido nada que ver en el partido, fue un partido bien diputado por los dos equipos, muy parejo en ambos tiempos y ellos tuvieron la fortuna de ganarlo en ese minuto final. Bueno, ya dije que hubo un partido muy disputado, los goles son siempre producto de aciertos o de errores, más que de fortuna, quizás el primer gol de ellos también fue bastante mala fortuna, un cabeza aquí afuera le pega en la mano a Chadi, después tuvimos nosotros también un error de salida, tuvo William José el gol, siempre son errores y aciertos, pero el hecho es que ellos hicieron tres goles y nosotros hicimos dos. Bueno, nosotros tenemos que demostrarnos el campo, tenemos que confiar en tratar de ganar a Celta ahora el próximo partido en casa y después vemos hasta dónde nos permite el final de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!